Yo puedo entrar a todos los rincones de esta casa, Jair. Claro, hasta el taller de don Ariel, ¿no? ¿Sabes qué? Estuve pensando en una posibilidad que no hemos contemplado. ¿Con respecto a qué? ¿A quién fue la persona que nos descubrió? Pero estamos seguros de que fue tu mamá, ¿no? A ver, ¿tú no crees que también pudo haber sido Jair? ¿Y ahora qué quiere? No sé, seguramente hablarme sobre su partida. Le prometí que lo iba a ayudar con la compañía de cruceros. ¿Pero te dijo que quería hablar sobre eso? No, solo que tenía que ser cara a cara. Jair, está muy raro últimamente. Mucho cuidado con lo que dices, Jair. No estoy diciendo nada que no sea verdad. Oye, ¿me dijo mi tío que tenías algo que decirle? Sí, así es. ¿Y se puede saber qué es? No, fíjate que no se puede, Bruno. No, no, no. Me imagino que le vas a pedir la mano para que te den un buen puesto en un crucero. ¿Sabes que estoy reconsiderando la idea de trabajar en un crucero? Ah, ¿sí? ¿Y eso? No sé. Por momentos pienso que me gustaría dedicarme a la joyería. ¿Cómo ves? Pero ¿sabes qué? Todavía no me he decidido, Bruno. Por eso quiero hablar con don Ariel a ver si... a ver si él me puede dar un consejo. Me quedas en tu casa. Pensé que te habías ido a dormir sin despedirte. No, tía, no estaba en la cocina. Bueno, yo me retiro. Tengo una conversación pendiente con Yair. Mi amor, ¿cómo te vas a ir si está la tía Francisca, está Penélope de visita? Bueno, sí. La conversación con Yair puede esperar. Están hablando de Bruno y de mí en un programa de chismes. Así como lo oyen, tendremos en exclusiva, en el próximo número de nuestra revista The Glamour, la historia del romance entre Bruno Hurtado y nada menos que su prima Nina Piamonte. ¿Qué es esto? Así como lo oyen, hace apenas unos días, el codiciado soltero de la ciudad de Miami terminó su romance con la modelo Eliana Ramírez, porque aparentemente había comenzado una relación sentimental que va más allá de lo familiar con su prima Nina Piamonte. ¿Qué, qué? Mato a este infeliz. ¿Tú y yo novios? Shh, déjenme escuchar. Y eso no es todo. Como si fuera poco, también les tenemos en exclusiva el escándalo, la trifulca, el bochinche que se formó en un afamado restaurante de la ciudad de Miami cuando llegó la ex de Bruno Hurtado y encontró a la heredera de la fortuna Piamonte y le dijo hasta del mal que se iba a morir. Apaguen eso inmediatamente. No, espera, quiero saber qué dicen. Que lo apagues, te estoy diciendo. ¿A qué discusión se refiere este señor? Después te cuento, mi amor. Déjame ver qué dicen. Esto es culpa de Eliana. No, don Ariel, don Ariel. Ya sabe cómo son estos programas de chismes. Inventan tonterías sobre cualquiera para vender, para tener audiencia. Mi hija no es ninguna cualquiera. Y mucho menos van a vender publicidad a costa de ella. No, señor.